El único campeón mundial nicaragüense en la actualidad, Félix el gemelo Alvarado, no podrá defender su corona próximamente como se esperaba. El monarca de peso Mosca Junior de la FIB ya no está en el programa de The Sun del 19 de febrero en Tijuana, México. Alvarado tenía como objetivo hacer la tercera defensa de su título contra el mexicano Erick López en una defensa voluntaria. La solicitud fue rechazada por la FIB ya que su petición vence junto con el tema de López que actualmente no está clasificado por el organismo sancionador. El resto del espectáculo del 19 de febrero avanza con el excampeón de peso mediano Junior de la OMB y héroe local Jaime Munguía enfrentando a Demetrius Bayar en una batalla de contendientes de peso mediano. Alvarado ahora se queda sin pelear y no hay mucho en el camino de una opción favorable. Su retador obligatorio actual es Sibbe Nochinga, un invicto sudafricano con balance de 10 triunfos y 9 knockouts. Tal combate estaría dictado tan pronto se pueda llegar a un acuerdo y, por supuesto, arreglar el viaje para llevar a Nochinga a Estados Unidos, donde Alvarado haría su defensa. Tales obstáculos fueron precisamente la razón por la cual el gemelo, con récord de 37 triunfos, 32 knockouts y 2 derrotas, buscó una pelea para mantenerse ocupado en forma de defensa voluntaria. En cambio, el nicaragüense de 32 años, que ha ganado 19 seguidos, todos menos 2 dentro de la distancia, tiene que aceptar una segunda cancelación consecutiva con López. Los dos debían pelear en la cartelera de un programa de The Sun del 14 de agosto, encabezado por Bergy Lortez Jr. en Frisco, Texas. Alvarado se quedó sin oponente cuando López, con balance de 16 victorias, 10 knockouts, 5 derrotas y un empate, se retiró aproximadamente dos semanas antes de la noche de la pelea. Félix se vio obligado a conformarse con una pelea sin título contra Israel Vázquez de Bayamón, Puerto Rico, a quien derrotó en el primer asalto. La pelea fue la segunda de 2021, después de haber hecho la segunda defensa de su título en un paro dominante en el décimo asalto sobre el excampeón de peso paja DJ Kriel el 2 de enero pasado en el American Airlines Center de Dallas. Las únicas dos derrotas en la carrera de Alvarado se produjeron en peleas consecutivas por el título, ambas en la ciudad natal de sus oponentes. Félix cayó por decisión en 12 asaltos ante el entonces invicto Kasuto Ioka en la noche vieja de 2013 en Osaka, Japón. Menos de seis meses después llegó una decisión en 12 asaltos ante el argentino Juan Carlos Rebeco con el título de la AMB de 108 libras en juego en junio de 2014 en Benavides, Argentina. Gracias por ver el video.